Ay, en nombre de Dios comienzo, señores, en nombre de Dios comienzo, cantando de esta furia. Este reconocimiento especial para la señora Paula Iriarte se le hace ya que durante tantos años ha mantenido la tradición en Ayuatá de lo que son los velorios de cruce y además es una de las pocas cantadoras que quedan de aquella década, ¿no? Por eso la Fundación Carolina y todo su equipo hizo especial este evento, este reconocimiento, perdón, para quien se lo merece como lo es la señora Paula Iriarte, que por aquí la tenemos, por aquí, cámaras. Venga por aquí señora Paula, no puede subir, bueno, nosotros vamos a bajar. Carolina está bastante presionada, no aguanta. Señores, disculpen por hacerlo aquí. Pedimos disculpas de parte de la señora Paula que ya las piernas casi no le dan para subir escalera y tuvimos que hacerlo desde aquí, pero igualito porque el reconocimiento se lleva en el corazón, ¿verdad que sí? Bueno, en nombre de la Fundación Cultural Fulía, en nombre le otorga el reconocimiento especial a la señora Paula Iriarte por su larga trayectoria y alto trabajo en el desarrollo de las manifestaciones culturales que contribuyen a mantener el acerdo histórico de nuestra población de Ayahuatá. 23 de mayo de 2015, Carolina Sánchez, Presidenta de la Fundación. El aplauso para Paula Iriarte, por favor, que se escuche bien fuerte. Gracias Paula, te queremos y que Dios te siga dando bien salud. Y de verdad contento y agradecido. No se muevan de donde están, porque en breve momento la Calenda de Nehuatá para cerrar el primer encuentro nacional de Cruz de Mayo. Gracias. Mi nombre es Paula Iriarte y le doy gracias a Sui TV por participar en esta actividad. Gracias nuevamente a un acto central de Venezuela, al ministro Nelson Valente, gracias también a Carolina y todo el equipo que hizo posible que este evento se realizara en Vargas. Gracias nuevamente también a la gente de Sui TV, a todo su equipo, al sonido y a todos los medios de comunicación que hicieron que en Vargas se hiciera el encuentro de cruces, cantos y fluidas. Señores, con ustedes, la Calenda de Nehuatá. ¡Gracias! 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 El Gabilán Saucé El Gabilán Saucé El Gabilán Saucé El Gabilán Saucé Vamos, con las manos arriba ¡Pochinche! 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 ¡Una Voya! ¡Bajinque! 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 El Gavilán Saucé Hoy te fue Saucé El Gavilán Saucé ¿Dónde está mi Gavilán Saucé? El Gavilán Saucé ¡El Gavilán SAUCE! ¡El Gavilán SAUCE! ¡SAUCE! ¡Está corriendo SAUCE! ¡SAUCE! ¡Si tú lo encuentras! ¡El Gavilán SAUCE! ¡Ay dile que vuelva! ¡El Gavilán SAUCE! ¡Ay dile que vuelva! ¡El Gavilán SAUCE! ¡Ay no me muero! ¡El Gavilán SAUCE! ¡Sí! ¡Sabroso! Un aplauso para Libardo Arangüle, fuerte ¡Coro, coro, vamos! ¡Ajá! ¡Todo el mundo, vamos! ¡Ajá! ¡Eh, eh, eh, tu vagaroso ¡Eh, eh, eh, tu vagaroso ¡No se vea el coro, señor! ¡Eh, eh, eh, tu vagaroso ¡Eh, eh, tu vagaroso! ¡Eh, eh, tu vagaroso! ¡Eh, eh, eh, tu vagaroso! ¡Eh, eh, eh, tu vagaroso! ¡Y los vamos! Al carnaval de oriente me voy Donde mejor se puede gozar Al carnaval de oriente me voy Donde mejor se puede gozar ¡Ay, ay, ay, ay! Al carnaval de oriente me voy Donde mejor se puede gozar Si quieres gozar Si quieres gozar Reír y bailar Al carnaval de oriente me voy Donde mejor se puede gozar Si quieres gozar Si quieres gozar Reír y cantar Al carnaval de oriente me voy Al carnaval de oriente me voy Donde mejor se puede gozar Al carnaval de oriente me voy Donde mejor se puede gozar Al carnaval de oriente me voy Donde mejor se puede gozar Al carnaval de oriente me voy Será porque tienes el modso baileo Será porque tienes el modso baileo ¡Con las manos arriba, vamos! Yuca, Yuquita, pa' ti, que buena la Yuca Vamos a pasar con la carenca en la iguata Que buena la Yuca, que buena la Yuca Como lo baila, como lo goza Esa negrita, esa bonita Baila que baila, muevelo sabroso Baila que baila, muevelo sabroso Yuquita pa' ti, Yuca, Yuquita pa' allá Baila, baila, baila Yuca Baila, baila Yuca Yuquita, que tú la mueves Yuquita, que tú la mueves Yuquita, que tú la bailas Y como lo baila, esa morena Y como lo baila, esa morena A la tí pa' atrás Yuca 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 Yuın Yuca 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 Puta Yuca Y Yuca contribute Aja, aja, a que no, posteen, posteen para que vean, posteen para que vean Y hagan lo mismo, hagan lo mismo Guara, 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 pita, lleva guayaba naranja también se le echa parchita Guara, 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 pita, lleva guayaba naranja también se le echa parchita Guara, 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 pita, coro, lleva guayaba naranja también se le echa parchita Guara, 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 pita, lleva guayaba naranja también se le echa parchita Toma, toma, guara, pita, tu bebida natural, la que te alegra la vida y te pone a parrandear Guaraguara, guarapita, lleva guayaba y naranja, también se le echa parchita No de tomar tu guarapa con mucho conocimiento, porque así es como disfruta de los mejores momentos Guaraguara, guarapita, lleva guayaba y naranja, también se le echa parchita Que no me gusta caliente, que me puede molestar, que me la vende Levi y el pueblo de Naiguahtá Guaraguara, guarapita, lleva guayaba y naranja, también se le echa parchita Y es más barata que el whisky, te cuesta menos que el ron, y tienes el mismo efecto para alegrar el corazón Guaraguara, guarapita, lleva guayaba y naranja, también se le echa parchita La guayaba de Oparo también la de Tía Dorito, además de original tiene un sabor exquisito Guaraguara, guarapita, lleva guayaba y naranja, también se le echa parchita Con la leche condensada, azúcar o papelón, endulza tu guarapita y así no te da ratón Guaraguara, guarapita, lleva guayaba y naranja, también se le echa parchita Guaraguara, guaraguara, sabrosa la guarapita, sabrosa la guarapita, sabrosa la guarapita Yo me tomo esta guarapita, sabrosa la guarapita, sabrosa la guarapita, sabrosa la guarapita ¡Suscríbete al canal! 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 Muy buena, muy buena, ya que, mira, escogieron a La Calenda para cerrar este encuentro de cruces. Nos sentimos contentos, le doy gracias a la fundación de la Cruz de Mayo, que yo también pertenezco por escogir a La Calenda de Nayguatá para cerrar este Manuevento. La Calenda de Nayguatá es ícono del Estado Vargas. ¿Dónde nombran a La Calenda de Nayguatá? Ahí está el Bochinche. Hoy protagonizó el cierre de este gran evento. Sí, sí, bueno, nos sentimos contentos, la gente participó, interactuó. Mira, estamos súper contentos, súper felices, estoy cansaditos, pero alegres porque mi pueblo respondió a casi, bueno, a todos los grupos, tanto de Oriente como Miranda, como Aragua, como Portuguesa, Sucre, todo estuvo muy bueno. Bueno, un saludo para los amigos de Swing TV que siempre me tienen en sintonía, así que, súbele. Señores, muchísimas gracias, que Dios y la Santísima Cruz los lleve con bien. De esta manera nos despedimos desde la parroquia de Nayguatá, específicamente desde la Plaza Bolívar, donde se realizó el primer encuentro de cruces, dándole gracias al Banco Central de Venezuela y su presidente, Nelson Merente, en conjunto con la Fundación Canto y Pulía, donde realizaron por primera vez este encuentro, donde podrían ser más, para Swing TV Canal 15, el canal del Estado Vargas. No me despido sin antes dar las redes sociales, donde nos pueden ubicar, en YouTube, Swing TV, Espacio Cheo, y en todas las redes sociales, Swing TV Canal 15. Reportó para ustedes, Daisandra Sánchez. Swing TV Canal 15, gracias por todo el apoyo de esta población de Nayguatá, y en general en esta Cruz de Mayo de estos cinco estados. Vamos a hacerle swing y vamos a ver esta bella cámara de televisión, Swing TV, para todo el mundo.